Oye, vamos con, hablando de series, ¿no? Estamos a unos cuantos días de ver la serie de Mickey en su segunda temporada. Esta serie que, pues, la verdad es que esta segunda parte tuvo muchos problemas en el proceso creativo. Bantallaron mucho desde la pandemia, pasando por las exigencias del propio narrador. De hecho, justo lo que ahorita yo les decía, me parece que todavía hay estas series que son muy a modo, ¿no? Porque al final de cuentas las utilizan como un mega infomercial. Así fue, la carrera de Luis Miguel estaba en declive, llega la serie, Mickey, la serie, y de ahí hay un levantón a su carrera. O sea, fue un gran infomercial. ¿Por qué? Por el encanto de Diego Boneta. Porque es un muy buen actor, Diego Boneta, hay que decirlo, es buen actor. Y su personaje resulta bastante entrañable, ¿no? De hecho, es como un chiste, pero en realidad no lo es. Cuando las jóvenes o los jóvenes van al Auditorio Nacional, prácticamente ellos en su mente tienen a Diego Boneta. O sea, ¿no? Y se encuentran con Luis Miguel. Y se encuentran con un señor de más de 50 años muy distinto a Diego. O sea, simplemente las cosas han cambiado. Pero además, Diego es mucho más carismático que Luis Miguel, hay que decirlo. O sea, Luis Miguel con el paso de los años se volvió bastante higadito. Bastante, ¿no? Bueno, pero desde adolescente siempre fue mamuco. Y esta serie verdaderamente es a modo y es una serie que se autocensuran muchísimo. Y porque hasta este momento no hemos visto que Luis Miguel consuma alguna sustancia. Y entonces en la industria muchos... Nada más mucho alcohol, ¿no? En la primera temporada. Ajá, pero otro tipo de sustancia no aparece. Y en la industria se saben muchas cosas. Entonces es como, mmm, no me estás contando toda la verdad, Miki. No, no, no. Coño, Miki. O sea, Miki deja mal a los demás. Pero nunca a él, en realidad, ¿no? Él es la gran víctima de esta historia. Y es una serie telenovela, creo yo, muy TV Notas. Hagan de cuenta que TV Notas dijo, vamos a hacer la serie de Luis Miguel. Y la gente de redacción de TV Notas son los que escriben la serie. ¿Por qué? Porque tocan los temas así como muy por encimita, pero muy mediáticos, ¿no? Sí. O sea, vamos a tocar este que va a hacer mucho ruido. Porque aparte, como se va a transmitir otra vez cada domingo, entonces vamos a estar el lunes aquí con todo el chisme, ¿no? Empezando por esta relación de la hija de Miki, Michelle Sadas, con el que fue representante de Luis Miguel. Esta historia va a ser de las más polémicas y ya nos estamos adelantando a lo que viene. Porque esta relación entre Alejandro Asensi, ¿no? Este, la relación de Alejandro Asensi, por supuesto, con Michelle, surge cuando Luis Miguel se reconcilia gracias a la chule, a Aracena Arámbula, que le dice, está siendo muy mal padre. Tienes que reencontrarte con tu hija. Tienes que conocer bien a tu hija porque la has visto contadas ocasiones a lo largo de su vida. Y se reconcilian, pero ella se va a vivir a Los Ángeles y ahí, pues, enamora del representante de Luis Miguel. Que en ese momento tenía 39 años, era 20 años mayor que ella y que esto generó mucho ruido con Luis Miguel. Luis Miguel no estaba de acuerdo en mezclar estas dos cosas, la relación manager, de que pasara a ser su manager, pero al mismo tiempo el compañero de su hija, ¿no? Su yerno, ¿no? Sí. Y no le gustó. Y entonces tal no le gustó que lo despidió. Tal no le gustó que le hizo una auditoría pensando que lo estaba robando. ¿Ok? Entonces, esta historia va a estar muy truculenta y se va a contar. Sí se va a contar. Y yo no sé si lo que se cuente ahí le va a gustar a Michelle, ¿no? Si realmente le va a gustar a Michelle Salas o va a volver a quebrantar la relación que ha sido. Las relaciones personales y familiares de Luis Miguel, te cuento, producir han sido de muchos altibajos, incluyendo la de su hermano Alejandro. A veces se quieren, a veces no se quieren. En el caso también del otro hermano Sergio pasa exactamente lo mismo, aunque es mayor porcentaje de no quererse, ¿eh? Y con Michelle ha ocurrido. Se reencontraron, se enojaron, se volvieron a reencontrar, se volvieron a enojar. No sé en qué momento están ahorita, pero la serie no dejó muy bien a su mamá, Stephanie. Bueno, ¿tú crees que le haga lo mismo a la hija? Pues vamos a ver. Quién sabe. Pero esta historia va a causar ruido y de que existió, existió. A Mickey no le gustó el romance de su hija, corre al representante y se arambola de Dios Cristo. Y esto va a salir en la serie, ¿no? Y eso va a salir en la serie. No sabemos en qué capítulo, no sabemos cómo se va a contar. Y sobre todo, recordemos que si lo que está ahí es porque él lo palomeó. Porque él dijo, así va. Así fue. Así sucedió. Pues vamos a ver qué pasa. Lola Mística nos manda dos dolarotes. Muchas gracias, Lola. Y nos dice, Elisa Beristáin le puso apodo Anita, le dice la tetonia, tetonia. Esa Elisa es una pesada, dice Lola. Pues, bueno. Y luego también tenemos otro super chat. Muchas gracias. Dice Roberto Esmamuki, dicen aquí. Roberto Esmamuki. De Roberto Palazuelos. A Lupe Reyes nos manda 20 pesotes. Gracias, Lupe. Y nos dice, farandulera de corazón, los adoro. Gracias, Lupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantan saludos desde Irapuato, Guanajuato. Este, y bueno, gracias a todos los que nos están enviando muchos, muchos mensajitos. Este, y ¿qué más produce? A los hijos de Araceli, si los verás, dice Tamarito, no, no, no. Mira, dio el consejo y se, y no se lo aplicaron a ella, Araceli Arámbula, ¿no? Sí. Lo juntó con Michelle Salas, pero no hay quien la, quien lo junte con sus hijos, hasta donde sabemos, ¿no? Exactamente, y Araceli, pues, creo que no es por Araceli, es simplemente por él, o sea, él parece que su vínculo, sus familiares tienen un problema, ¿no? Le gustan cuando ya están crecidos los hijos, ¿no? Cuando ya no hay problemas, ya están maduros, entonces sí. Ya no van a dar lata. Ya no le dan lata, bueno. Y no, los, ahora de que, ¿cómo dicen? Hijos grandes, problemas grandes. Y tal es así que con Michelle el problemón, después, ¿no? El que se le arroba. Exactamente.